Me gusta el deporte en general, hago natación, juego a tenis... Ahora me apetece correr, me ataca la sensación de libertad, desconectar... Pero sé que unas buenas zapatillas son básicas y no sé por dónde empezar. Me gusta estar en forma, mantener la línea. Correr me da energía para el día a día. Me gustaría seguir corriendo siempre, aunque me preocupen las lesiones. Estaría bien saber cómo prevenirlas. Me tomo el running muy en serio. Entreno duro, planifico bien mis carreras... Y ahora lo que me preocupa son mis zapatillas. Me gustaría verificar que estoy usando las correctas. Cada corredor es distinto y tiene sus propias necesidades y objetivos. En ASICS llevamos muchos años analizando la forma de correr de cada persona. Por eso desarrollamos el Foot ID. Un análisis de pisada que nos permite recomendarte tu zapatilla ideal. El escáner nos proporciona todas las métricas de tu pie. Te grabamos para ver tu pisada en movimiento. Con la información obtenida, un experto te asesora sobre la mejor zapatilla para tu forma de correr. El técnico valorará contigo los resultados y tus sensaciones. Cada vez soy mejor corredor. Disfruto viendo lo rápido que evoluciono. Ah, y ya sé que soy neutro. ¿Y qué tipo de zapatillas me convienen más? Las nuevas zapatillas me van como un guante. Me dan mucha confianza. Lo noto sobre todo en mis rodillas. Su amortiguación es buenísima. Combinando entrenos he conseguido bajar mis tiempos. Es una pasada utilizar unas zapatillas rápidas para las series, otras con más estabilidad para los rodajes. Ahora el límite lo marco yo. Llevamos mucho tiempo intentando desarrollar las mejores zapatillas. Pero lo más importante es que cada corredor utilice las que mejor se adaptan a él. Llevamos mucho tiempo. Y ya está la misma. La misma.